La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Life, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola, bienvenido a este viaje fuera del cuerpo, un viaje imaginativo, un espectáculo visual que te llevará a través de entornos fascinantes. Esta meditación estimula el sueño lúcido y el viaje astral, disminuye el estrés y produce una gran relajación para dormir bien. Si tienes pesadillas, éstas cesarán y comenzarás a soñar cosas increíbles. Hoy nos adentraremos en lo profundo del espacio. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Cierra tus ojos. Recuéstate en un lugar cómodo y relaja todo tu cuerpo. Respira tranquilo y calmado. Comprueba tu estado de relajación. Comenzando por los pies. Enfoca tu atención en este punto y relájalos por completo. Suelta las tensiones de los dedos de los pies, de la planta de los pies y del talón. Relaja tus pies por completo. Pasa a tus tobillos. Relájalos por completo. Pantorrillas. Rodillas. El área de tu cadera. Tu estómago y órganos de esa zona. Todo está completamente relajado. Tu pecho y torso. Suéltate. Hombros. Brazos. Codos. Manos. Dedos de las manos. Relájate. Cuello. Barbilla. Labios. Labios. Nariz. Ojos. Cejas. Tu frente. Toda tu cara está relajada. Toda tu cabeza, tu cabello, tu cabeza. Ahora imagina como tu cuerpo se apaga, como si fuera una enorme máquina, y ahora solo se detuvo, está en reposo total. Siente como si comenzaras a flotar, tu cuerpo se siente bien, más y más ligero. En cada respiración estás más ligero. Eres como el aire, muy ligero. Ahora te encuentras flotando en tu habitación. Tu cuerpo está dormido en la cama, pero tu conciencia se encuentra despierta y en un cuerpo idéntico al tuyo, pero mucho más ligero, sutil. Un cuerpo energético, elévate, comienza a subir más y más. Deja tu casa atrás, sube, sube. Sube más. Observa el azul del cielo. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Siéntete libre. No hay miedo alguno. Sube más y más. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Observa como el azul del cielo comienza a desaparecer, tornarse negro. Sigue subiendo. El paisaje comienza a cambiar. Ahora lleno de estrellas. Te encuentras en el espacio Te encuentras bien Observa el paisaje detenidamente Las estrellas La tierra se ve espectacular desde ese punto Hermosa Con un azul asombroso Lleno de vida A un lado puedes observar la luna Se ve muy grande Enorme y llena de detalles Tú estás tranquilo Admirando la grandeza del entorno Hay tanto que explorar El infinito mismo Que te aguarda más allá del espacio Más allá de la frontera del sistema solar Surge dentro de ti Un deseo intenso De conocer más allá del cosmos Sientes una energía que se mueve En el centro de tu pecho Como un universo dentro Esta energía Te sumerge en un túnel de luz Que va cada vez más rápido Comienzas a viajar A una velocidad increíble Te sientes fuerte Seguro Sabes que estás a salvo Y que no hay peligro alguno No puedes perderte No puedes perderte Siempre Estás conectado a tu cuerpo De pronto Todo está en silencio Total Hay un nuevo paisaje Hay un nuevo paisaje Frente a ti El paisaje Más hermoso Que jamás hayas visto Una nebulosa Una nebulosa Los colores son tan intensos Tiene colores rosas Tan perfectos Alrededor Estrellas chispeantes Que llenan de vida El lugar Cada estrella O planeta Sabes de alguna forma Que están llenos de vida El espacio se ve azul A lo lejos Puedes observar Unas pequeñas galaxias La paz Y el silencio Son totales En ese lugar Puedes sentir Una sutil energía Alrededor de ti Una frecuencia De amor Esta energía Te envuelve En una paz Indescriptible Una paz Que no habías sentido Antes Todo Se mueve En armonía En ese lugar Siente este entorno Un momento Un momento Ahora Ahora sientes de nuevo Este movimiento interno Te preparas Para viajar A otro sitio En el espacio Comienza a sumergirte En este túnel De luz Que te envuelve Por completo Estás en otro lugar Puedes observar Puedes observar Dos pequeños planetas En este vasto Espacio Que esta vez Tiene un color violeta Realmente Bello Una gran nebulosa Envuelve todo el entorno Creando Un paisaje Bellísimo Estos planetas Están habitados Acércate a uno De ellos Para que lo observes Acércate más Más Hay vida Hay vida Hay vida Más allá Del cosmos Y ellos Están conectados Al todo Al igual que tú A lo lejos Puedes ver un sol Alumbra Alumbra Y da energía A los planetas Este sol Es de color azul Gracias a él Se tiñe de color Todo el lugar En este planeta Vive una raza De color púrpura Tiene un aspecto Similar al nuestro Con una belleza Peculiar En ellos Su piel Cambia De color Con los rayos Del sol Entre azul Y violeta Te asombras Te sientes lleno De emoción Por conocer Este maravilloso Lugar Como un niño Ahora En este momento Sientes La vida Misma Envuelve todo Tu cuerpo Tu alma Tu corazón Siente toda esta alegría Un momento Es tiempo De regresar En la parte De tu espalda Sientes un ligero Tirón Es el llamado A regresar A tu cuerpo Físico Respira Cierra tus ojos Y da Gracias 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 Déjate llevar Por este tirón Que te llevará De vuelta A tu cuerpo Físico Ahora Te encuentras Recostado En tu cama Puedes sentirlo Hay una vibración Por todo Tu cuerpo La experiencia Ha terminado Sientes todo Al mismo tiempo Tómate Un momento Para reflexionar Acerca de lo vivido Quizá Esta noche Tengas un viaje astral Gracias por estar aquí Nos vemos pronto Nos vemos pronto ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.